Esto es una postdata al video que acaban de ver Bueno, ya vieron el tamaño del apartamento Estos son 40 metros cuadrados 35 metros disponibles O habitables, mejor dicho, como dicen ellos acá Nada, lo único, bueno, el apartamento también te pinga Lo único que da rechadera es que el maldito edificio huele a comida todo el día Porque todo este edificio está lleno de hindúes, de árabes, de paquistaníes Creo que son dos viejitas españolas nada más las que viven en todo el edificio Y esta vaina huele a curry y a comida todo el día Pero bueno, uno con hambre aquí y esta vaina oliendo comida Nada, para los que quieran venir Si a alguno se le ocurre pasar por aquí Pues esta es la cámara El sofá, señores Así que pueden venir de uno en uno, para que no cae más nadie Pues nada, esto es simplemente una postdata Y nada, saludos a todos los que están por allá Y pues nos vemos Hoy es lunes 22, 22 de octubre Ya esta noche pues empiezo clase La hora a las 7 de la noche tengo clase Ahorita son, ya te digo Son exactamente 10 para la 1 Nada, me paré ahorita como a las 10, 10 y media Me paré En vista de que no tengo más nada que hacer durante el día No he salido, porque aproveché que tenía conexión A ver si tenía algún correo, alguna cosa Por supuesto, yo me paro a las 10 de la mañana Para ustedes son las 4 y media, 5 A las 4 y media de la mañana Estamos a 6 horas todavía Nada, creo que es el 28 por cierto Creo que es el 28 de octubre Que se hace el cambio de horario Vamos a estar, ahorita estamos a 5 horas Perdón, a 6 horas Y a partir del 28 de octubre Creo que es el 28 que vamos a estar a 5 horas Se atrasa pues la hora Y empezamos ya con el horario de invierno Y se atrasa una hora El reloj aquí Eh, entonces bueno, nada Eh, chao Llávatelo Eh, ah